Bienvenidos, me da mucho gusto iniciar esta cápsula para el propósito de presentarles a ustedes un diplomado que está organizando el Colegio de México conjuntamente con la Secretaría de Economía. De hecho es la segunda versión del diplomado porque este año 2017 vamos a acabar de concluir la primera versión, la cual ha resultado sumamente exitosa, pero ya lo mencionaremos durante la sesión. Diplomado en negociaciones comerciales internacionales que es de gran relevancia para nosotros, para el país en esta época y para explicar los propósitos del diplomado, etc. y en el transcurso de la sesión explicaremos ambos. Tenemos con nosotros al embajador Fernando de Mateo, que además es el director de Política Económica de Planeación Económica de la Secretaría de Economía y que nos explicará cuáles son los propósitos, los objetivos, en qué consiste, etc. Y pues te damos la bienvenida, Fernando, como el año pasado y pues si quieres te paso la palabra para que puedas dar una idea del diplomado. No, verdaderamente es un placer nuevamente estar aquí, después de un año de experiencia, una experiencia muy grata debo decir, porque según fue evolucionando el diplomado se vio que pues habíamos atinado al formato en que habíamos pensado. Desde luego los profesores de aquí sí no es el echar, ensalzar, porque suena feo el ensalzar a lo que tú y yo hemos venido desarrollando, pero sí hemos traído los mejores profesores del mundo. Esto, y no lo decimos nosotros, lo dicen los alumnos, los propios alumnos que ya tendrán la oportunidad de expresarse libremente sobre el particular. Pero creo que hoy es un día muy importante en el momento que estamos grabando esta conversación. Es un día muy importante en Washington, donde las negociaciones entre México y Estados Unidos continúan, pero no es por simplemente las negociaciones entre México y Estados Unidos que este diplomado tiene importancia. Creo que va muchísimo más allá. Para empezar, el comercio internacional cada vez se convierte más en el motor del desarrollo, el motor de generación de los empleos en el mundo. Hay personas que no están de acuerdo con esta afirmación, pero la evidencia empírica que tenemos es por ahí. En segundo lugar, lo que precisamente este diplomado quiere hacer es darle al alumno una visión general del comercio internacional. Darle una visión de qué es el comercio, cómo se crea, cómo se genera. ¿Por qué todos vivimos mejor cuando hay comercio que cuando no lo hay? Creo que esa es la parte fundamental. Y los profesores que traemos dan con mucho detalle todos los argumentos para mostrar que lo que acabo de decir es cierto. ¿Cómo es que el comercio internacional se relaciona con otras muchas disciplinas se relaciona con otras muchas disciplinas, desde el medio ambiente hasta la emersión extranjera, cuestiones laborales, la política de competencia, cómo el comercio internacional se puede convertir en objeto de una visión política como que el que tiene un superávit en su balanza comercial está ganando y el que tiene un déficit está perdiendo? Esto se va a explicar a fondo en el curso. Pero lo más importante, y perdón por romper el suspense de esto, pero eso no es cierto. Esto no es algo que si tienes un déficit estás perdiendo y el que tiene un superávit está ganando. Es un problema macroeconómico. Pero creo que la parte también importante, si me permites, Gustavo, es cómo en México el comercio ha tenido cada vez una mayor importancia. Cómo, por ejemplo, en su Producto Interno Bruto ya representa las importaciones más las exportaciones, representan cerca del 75%, lo cual muestra la gran importancia que tiene en la actividad económica del país, como las exportaciones son de gran importancia. Pero también las importaciones, porque las importaciones son lo que le producen a un país la posibilidad de tener no nada más los consumos, el consumo que nosotros como consumidores clase medieros podemos llevar a cabo, sino todas las capas sociales, particularmente los más pobres. Gracias al comercio puede tener bienes y servicios a precios más competitivos, más bajos y tener una mayor gama. Y además es el propio productor el tener bienes y servicios a precios competitivos, a calidades competitivas. Uno no puede ser experto en todo. Uno puede especializarse en una parte de un proceso productivo. Nada más. Y eso son las famosas cadenas globales de valor. Además, tenemos una serie de materias que van desde los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y sosanitarias, las salvaguardas, la propiedad intelectual, los servicios. Los servicios se han convertido en el elemento fundamental de la economía mundial. Tanto con los servicios que directamente consumimos, pero sobre todo los servicios que consumen las empresas para producir sus productos, para producir otros servicios. Es la revolución digital. Es lo que ha permitido que el mundo se transforme, que el mundo lleve a cabo la cuarta revolución industrial. Sí, en pocas palabras. El curso, quizá para hacer una síntesis ya de los aspectos básicos de lo que ofrece el diploma, es una visión integral, comprensiva, que intenta desde su primera parte dar una idea de, bueno, la función del comercio internacional, las teorías del comercio internacional, las diferentes versiones. Como ya decía el embajador, ahora hay un auge, sobre todo en Estados Unidos, de esta idea del mercantilismo, de que solamente el que tiene superávit puede ganar y el que tiene déficit pierde. Entonces, en el diplomado haremos una revisión de todas las teorías. Y yo creo que se concluirá, porque así es la realidad, en lo que ya decía el embajador, el comercio a final de cuentas beneficia a quien lo lleva a cabo y a quien lo recibe. Es algo, es una muy importante función para lograr el desarrollo económico. Entonces, se va a ver desde teorías del comercio, instituciones internacionales que regulan el comercio, como la OMC, la OMPI, Comercio y Propiedad Intelectual, como ya decía, la OECD, que también dentro de todas sus actividades, también hace recomendaciones sobre las mejores prácticas comerciales, etc. Y luego veremos también algo muy relacionado, además de organizaciones internacionales, también veremos, bueno, la UNTAD también, obviamente, la CEPAL, todas aquellas que están relacionadas y que de alguna manera tienen una función fundamental para promover el comercio internacional. Y luego veremos mecanismos de integración regional y las teorías de diferentes mecanismos, organismos, teorías de la unión aduanera, mercados comunes, tratados de libre comercio, y cuáles existen en la actualidad. Todas las tendencias, por ejemplo, en la actualidad sabemos que hay una proliferación de acuerdos regionales comerciales. Creo que la OMC ha determinado que en la actualidad estamos alrededor de 465. El comercio, por ejemplo, porque hay un temor, por cierto, regresando un poco a lo que decíamos hace rato, hay un temor de que retorne el proteccionismo, sobre todo por las tendencias que hay en Estados Unidos, o el Brexit. Pero lo que uno ve realmente a nivel internacional es que siguen proliferando los acuerdos regionales. En Asia es precisamente la región donde están proliferando más a fondo. Parte de la problemática que tuvo el TPP, el Tratado Transpacífico, que bueno, ahora ya fue renovado, sin Estados Unidos se acordó por México y demás, parte de la problemática que tuvo el haber abandonado para Estados Unidos ese tratado fue que dejó en bandeja a China el acceso a la creación de un área de libre comercio a nivel asiático, en que China está muy adelantada. China, por ejemplo, ahora se ha vuelto la defensora del libre comercio. Se voltearon los papeles, hubo que forzarla a ingresar y aceptar reglas a principios del siglo, y ahora resulta que es la campeona. Entonces, ¿cómo explicar todo esto? Es parte de lo que se verá en el diplomado, del papel de China, el papel de los mecanismos regionales, y además todas las otras instituciones que ya mencionó el embajador. Y la gran ventaja es que los expertos, los mejores, yo diría los mejores expertos en cada uno de los temas, de alguna manera fueron identificados por la experiencia del embajador, quien fue embajador de México en la OMC por más de 10 años, y que ahora está de retorno a México. Él ha identificado quiénes son los expertos en todos los distintos temas de la agenda de comercio internacional y están invitados a participar. Lo hicieron este año y tuvieron un excelente desempeño y ya oirán ustedes de viva voz la opinión de los estudiantes que tomaron el primer diplomado. La verdad es, yo diría sin exagerar, es el mejor curso que hay, creo yo, a nivel internacional en la actualidad. Así que es una oportunidad única. ¿Pero qué más? ¿Estaría de acuerdo, embajador? ¿O cómo? Estaría totalmente de acuerdo. Es el mejor en el mundo. Creo que es muy importante lo que ha dicho el doctor Vega en dos cosas. En primer lugar, es el repaso general de todas las organizaciones que llevan a cabo funciones de integración económica o de regulación del comercio a nivel mundial. Eso es lo primero. Segundo, que son los expertos de esas organizaciones, que son los expertos académicos, que son los expertos gubernamentales de diferentes países que vienen a enseñar. Este año hemos tenido profesores de Australia, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Italia, de Austria, de Estados Unidos. O sea, no estoy siendo exhaustivo. Es un verdadero curso internacional que, por cierto, gran parte de él se hace exclusivamente en inglés. Entonces, quien quiera venir a aprender de estos grandes expertos tiene que hablar inglés, tiene que saber inglés, escribirlo, porque las negociaciones, la mayor parte de las negociaciones comerciales en el mundo, se desarrollan en inglés. Bueno, así es. Así que, y 8% de promedio, por lo menos. Por lo menos. Y 85% de asistencia. Bueno, requisitos son que usted tenga una licenciatura en cualquiera de las ciencias sociales o relacionadas, porque también puede ser contaduría, pueden ser otras cosas. Que tenga un promedio de 8, haber tenido un promedio de 8 en su carrera. Que tenga, de alguna manera, una experiencia que el diplomado le sirva para promover su carrera. Escribir una carta en que nos explique en qué se beneficiaría. Esa carta tendría que ser escrita en inglés, lo cual ya nos da una idea de cuál es su conocimiento de inglés. Tener un certificado que demuestre que habla inglés. Y bueno, habrá un costo que usted lo podrá verificar en la página tanto de la Secretaría de Economía como la del colegio. Rápidamente son 325 horas, es de julio a julio. Sesiones de viernes de 5, 6 de la tarde a 9. Y luego el sábado de 9 a 2 de la tarde seguidas. Nos preocupaba un poco el horario, pero la experiencia de este primer diplomado es increíble. Todos muy bien comprometidos. Y yo creo que lo más importante es que todos notaron cuál era la calidad de las exposiciones. La verdad es que ha sido, teníamos el temor de que hubiera deserción. No hubo deserción. La mayoría de la gente que se inscribió, les adelantamos, fueron más o menos un grupo de 40, 40 y tantos estudiantes, para que pueda ser útil la presencia. No hay más de esto. Entonces, mientras más pronto presente su solicitud, es mejor porque nos va a permitir evaluarla y tener una respuesta más o menos. Se vence, creo, a finales de junio. Finales de junio es la fecha límite, pero no está de más que vaya examinando. Ya está el programa en la página de la Secretaría de Economía del Colegio de México. Las pueden consultar. Les recomendamos que vean las cápsulas que también se van a preparar con entrevistas a los estudiantes que tomaron el diplomado para que escuchen ustedes su opinión. Es el mismo. Pero sin duda, perdón la insistencia, pero es el diplomado de mayor relevancia, más importante que existe en la actualidad. La OMC, por ejemplo, organiza cursos regionales comerciales. Desafortunadamente, la OMC ha ido por toda la crisis en la que se encuentra involucrada. Creo que esos cursos solamente son para funcionarios específicos, no están abiertos al público. Y aquí la ventaja es que este diplomado está abierto. Si usted trabaja en un despacho, en una consultoría, es funcionario, está en Bancomext, que son algunos de los que hemos tenido, Banco de México, quiere tener una visión global, quiere ser útil para su empresa, para decirle, bueno, qué nos conviene, qué región, qué significa que haya tales acuerdos, qué significa tal organización. Es precisamente el diplomado que le va a ayudar. Insisto, es falso que ahora parecería que hay una tendencia al proteccionismo, pero lo que uno ve en la realidad, empíricamente, es que hay una proliferación. Y México está incerto, que eso se nos sorprende. Está México ahora negociando el TLC, que ya va a acabar probablemente la negociación. Acaba de modernizar su acuerdo con la Unión Europea. Está modernizando sus acuerdos con Brasil, Argentina y los países andinos. El TPP-11 o el CTPP que fue firmado y el primer país que lo aprobó en el Senado fue México. Entonces está comprometidísimo. Entonces es muy importante que ustedes conozcan qué significa todo eso y qué papel está jugando México. Y sería bueno que también el nuevo gobierno, si hubiera ahora cualquiera que sea de los tres, sería bueno que también tuvieran un interés en participar quizá algunos de los equipos, para que tuvieran una idea más a fondo de lo que les va a esperar una vez que lleguen al gobierno, después de la elección. Pero bueno. Esto se llama el diplomado en negociaciones comerciales internacionales. El diplomado Guillermo Aguilar Álvarez, que fue un excelente abogado en comercio internacional, y en su honor está el nombre. Pero la realidad es lo que usted va a poder aprender aquí. No es nada más a negociar, que también va a haber clases sobre cómo negociar, clases prácticas sobre ello, sino que va a conocer perfectamente bien al derecho y al revés cada uno de los tratados de libre comercio más relevantes, no sólo para México, sino en el mundo. La Unión Europea, todo lo que decía el doctor Vega, todo lo que se está llevando a cabo en Asia, que es enorme la cantidad de tratados de libre comercio. El APEC y, desde luego, pues México quiere decir enáhuatl, en el ombligo de la luna. Y México es el ombligo de la enseñanza de este tipo de cursos, porque sí ha mostrado ser nuevamente el mejor en su género. Pues sí. ¡Gracias!